Nuestro entrenador, segundo Alejandro Castillo, antes de iniciar, ya como ayer ustedes saben hubo la reunión de seguridad y programación del club, una vez más, reiterar que no habrá el acceso para hinchada visitante y lo que se pide, porque sabemos pueden haber siempre invitados a sectores de suites, por favor evitar venir con la camiseta o el color de nuestro rival, queremos evitar cualquier tipo de problema, vivir un buen clásico lastiero y como siempre estamos nosotros impulsando estas campañas de fútbol sin violencia, como lo tiene que existir siempre en el fútbol. Vamos a iniciar entonces ya con las preguntas a nuestro entrenador, vamos con la primera por parte de, cerramos puertas por favor, muchas gracias, Mario Mendoza de Caché Radio. ¿Qué tal? Buen día para todos, profe, qué tal, buen día, gracias, Luigi. Profe, primero consultarle cómo afronta usted esta nueva oportunidad justamente de poder dirigir al equipo, casualmente en el año le ha tocado dirigir los dos clásicos del astillero, creo que es un reto también importante para usted como entrenador, y cómo quizás ha sido manejar estos días, previo a la salida de un cuerpo técnico y también asumir cómo tratar de llegarle a los jugadores que sabemos que también se sienten muy identificados con usted, profe. Primeramente, muy buenos días para todos, la verdad que es algo hermoso poder estar aquí nuevamente, poder pues tener esa responsabilidad de hacerme cargo del equipo, la confianza totalmente de parte de la directiva, a quien les habla, y bueno, la verdad que eso le permite a uno poder trabajar bien. La responsabilidad es grande, como siempre, estar en Barcelona, siempre va a ser esa responsabilidad muy grande, pero estamos preparados para afrontarla, creo que después de todo lo que hemos ido viviendo en fecha a fecha, sabemos la delegación que tenemos para trabajar arduamente, para mejorar, sabemos que tenemos a una mínima chance, pero la tenemos, de poder pelear la etapa hasta el final, entonces tenemos que prepararnos, creo que estos días, previo al clásico, hemos trabajado bien, el grupo ha venido fortaleciéndose mucho más, ha venido corrigiendo cosas que no estaban haciendo falta en los partidos, por lo general, y bueno, esperemos que el día domingo, el equipo pueda marcar ese paso de rebeldía, de crecimiento, y que estas últimas seis fechas, este club la tiene que afrontar, como siempre ha afrontado, como si fuera una final, para pues ver de parte de nosotros, si nos alcanzan a conseguir otro objetivo, porque tenemos un objetivo también que es libertadores, y lo tenemos aún en el poder nuestro, y tenemos que cuidarlo, ese tesoro también, pero siempre con pos y con la dedicación de ir hacia las últimas seis fechas con todo, para tratar de ver si nos alcanza hasta el final, pero creo que la responsabilidad la tenemos todos, plantel, cuerpo técnico, directiva, así que estamos enfocados en dar lo mejor en estas últimas seis fechas, que si se nos dan algunos resultados, también la podemos transformar en ocho, así que nada, estamos preparados y con todo para el día domingo del clásico. Cristian Carrasco, de Radio Caravana. Buen día, profe, acá atrás, un gusto saludarlo. ¿Cuál es el estilo que le gusta a usted, la forma, el estilo futbolístico, qué es lo que se puede ver de este Barcelona? ¿Con qué fútbol se identifica, profe, y qué es lo que quiere plantear en cancha? Yo creo que siempre uno tiene que ser muy equilibrado, porque sabemos la importancia, lo que es este club, la exigencia que tiene este club, y tenemos que también respetar al rival, ¿no? Sí somos Barcelona, pero tampoco es que no jugamos con nadie, siempre vamos a respetar a todos los rivales, siempre porque también se preparan, son rivales que también tienen una motivación jugar frente a Barcelona, entonces son partidos difíciles, creo que lo que siempre voy a hablar con mis jugadores es que dejemos hasta la última gota, en cancha, que seamos un equipo intenso, que seamos un equipo que cuando no tenemos la pelota nos duela, porque nuestra mejor virtud es tener el balón y ser muy agresivo, entonces es lo que trabajamos durante la semana, y espero que los chicos cada vez vayan captando mucho más eso, que tenemos que ser un equipo agresivo, un equipo que cuando no tenemos el balón tenemos que trabajar todos por igual, y cuando tenemos la pelota disfrutar a tratar de crear vocaciones también para nuestros delanteros, así que me caracterizo más que todo por que mi equipo sea intenso, ¿no? Que sea intenso y que también trate de ser muy creativo en la parte ofensiva, ¿no? Segundo, silencio, por favor, muchas gracias. Joffrey Tomalá, de Radio Huancabilca. Canchita. Buenos días para todos. Segundo, buenos días. A ver, cuando usted jugaba fútbol, el esquema que a usted más le agradó como futbolista fue el 4-2-2-2, y después eso se transformó en 4-4-2. Ahora en este clásico, en su reentré como representante de este equipo ahí dirigiéndolo, ¿podríamos ver, podríamos observar ese 4-4-2? Ahora ahí también tienes que jugar un poco, lógico que tienes que fortalecer tu idea que la trabaja durante la semana, pero también tenemos que saber de que cuál es la manera también para poderle hacer daño al rival, ¿no? Entonces creo que aún no hemos definido cómo se vaya a jugar, pero sí tenemos una idea clara, ¿no? Creo que va a depender de lo que el rival también nos plante, también nosotros poder proponer también, ¿no? Si ver en qué sector podemos ser mucho más agresivos, en qué sector no, entonces creo que por ahora ya ustedes lo verán, ¿no? En qué sistema podemos arrancar con el clásico, así que por ahora estamos fortaleciendo, nos lo guardamos nosotros, y bueno, el día de domingo ya sabrán en qué sistema vamos a jugar, y bueno, lo más importante es que nosotros tenemos convencido lo que hemos trabajado durante estos días y que lo ratifiquemos partido tras partido en estas últimas seis que pueden transformarse en ocho fechas, ¿no?